La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas sábado 30 de diciembre del 2017 día sexto infra octava de navidad hora nona dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno o dios tenaz vigor de toda cosa que inmóvil en ti mismo permaneces y que el orden del tiempo determinas por medio de la luz que nace y digna te concedernos en la tarde luz con que nuestra vida nunca cese y haz que el bien infinito de la gloria siga a la gracia de una santa muerte glorificado seas jesucristo nacido del más puro y santo vientre y que sean también glorificados el padre y el espíritu por siempre amén mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos antífona del salmo 125 dios y alegría y esperanza nuestra cuando el señor cambió la suerte de sión nos parecía soñar la boca se nos llenaba de risas la lengua de cantares hasta los gentiles decían el señor ha estado grande con ellos el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres que el señor cambie nuestra suerte como los torrentes del negep los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares al ir iban llorando llevando la semilla al volver vuelven cantando trayendo sus gavillas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 126 el esfuerzo humano es inútil sin dios si el señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles si el señor no guarda la ciudad en vano vigilan los sentinelas es inútil que madruguéis que veléis hasta muy tarde los que coméis el pan de vuestros sudores dios lo da a sus amigos mientras duermen la herencia que da el señor son los hijos una recompensa es el fruto de las entrañas son saetas en manos de un guerrero los hijos de la juventud dichoso el hombre que llena con ellas su al java no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 127 paz doméstica en el hogar del justo dichoso el que teme al señor y sigue sus caminos comerás del fruto de tu trabajo serás dichoso te irá bien tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa esta es la bendición del hombre que teme al señor que el señor te bendiga desde sion que veas la prosperidad de jerusalén todos los días de tu vida que veas a los hijos de tus hijos paz a israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos lectura breve está tomada del libro de tobías capítulo 14 todas las naciones de la tierra se convertirán y temerán a dios sinceramente arrojarán los ídolos y bendecirán como es justo al dios de los siglos todos los israelitas que se salven aquellos días acordándose sinceramente de dios se reunirán e irán a jerusalén los que aman sinceramente al señor se alegrarán la misericordia y la fidelidad se encuentran aleluya la justicia y la paz se besan aleluya oremos concédenos dios todopoderoso que el nacimiento de tu hijo en nuestra carne mortal nos libre de la antigua servidumbre del pecado que pesa aún sobre nosotros por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios ahora recibamos la bendición de nuestro sacerdote el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes amén estimada familia de hora con el corazón radio punto com nos pueden enviar sus intenciones de oración a nuestro whatsapp más 1 7 5 4 2 7 3 4 2 8 5 más 1 7 5 4 2 7 3 4 2 8 5 por favor mencionar su nombre y el país y también queremos invitarlos a participar en un programa en directo a través de nuestra emisora hora con el corazón radio ingresando a www www punto hora con el corazón radio punto com ingresando a la página web www punto hora con el corazón radio punto com este domingo 31 de diciembre desde las 11 de la noche hora del este en adelante despidiendo el año 2017 y recibiendo el 2018 con oraciones y diálogo en familia llamándonos en directo al mismo número de whatsapp los esperamos gracias y bendiciones gracias